que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. A Borigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. A Becofa, somos A Becofa, mucho más que fotografía. ¡Sonríe! ¡Ya estás en la foto! Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Hola, buenos días, buenos días, gracias por conectarse a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Bueno, ya estamos a 31 de julio, 11 y 8 de la mañana. Les damos la bienvenida a un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Como siempre agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio, conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción, Wilixa Arcaya, asistente de producción Rubén Áñez, controles José Tobar, quien les hable y acompañará esta obra hablando sobre fotografía, Mónica Pupo. Bueno, Radio Caracas Radio transmite a través de YouTube, en Periscot también, RCR 750, pero también lo pueden encontrar en Instagram y Facebook. También a Diafragma, también lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos todos nosotros. Y también nuestros podcasts, para que lo puedan escuchar en sus tiempos libres. Bueno, así iniciamos el programa de hoy. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos, para profesionales y aficionados. Puntos Focales Bueno, en Puntos Focales les quiero hablar sobre una fotografía que lleva ya bastante tiempo, que es algo como el álbum familiar, en esta oportunidad de Nicolás Nisson. Es Las Hermanas Brown. Es una serie que todos, Brown, que todos conocemos. Es un proyecto que nació en 1975 con un retrato de grupo de las hermanas en una reunión familiar. Desde entonces acordó que las fotografías fotografiaría todos los años. Según la escritora Camila, bueno, ahí estamos viendo la primera fotografía de las hermanas Brown, Nicolás Nixon, en 1975. Pero según la escritora Camila Brown, también con el mismo apellido de las hermanas, en fotografía toda la historia, nos dice que este proyecto, conocido como las hermanas Brown, Nixon se ha convertido en la obra definitoria de la carrera del fotógrafo. Nixon se autoimpuso algunas pautas formales para asegurarse una continuidad visual a través de la serie, colocando, por ejemplo, la cámara al frente de las hermanas, a la altura de sus ojos. Así, las hermanas, por ejemplo, Heather, Mimi, Bebe, que es la esposa de Nixon, y Lauri siempre aparecen de izquierda a derecha. El escenario suele ser al aire libre y con luz natural. Aquí vamos a ver una fotografía de 1999. Ya han pasado, parece entonces, 24 años, pero en la actualidad son más de 45 años de este trabajo, que los invito a verlo en las redes sociales. Cuando se ven las fotografías en conjunto, el espectador se sorprende por el paso del tiempo, evocado por los cambios de los rostros de las mujeres, los cuerpos, los peinados y la vestimenta de estas cuatro hermanas. Bueno, aquí vamos a destacar cinco puntos focales de esta fotografía de las hermanas Brown de 1999. El primero es Mimi. Bueno, Mimi Brown, la más joven de las hermanas, solo tenía 15 años cuando comenzó el proyecto. Parece ser la más comedida y tal vez consciente de las cuatro. Resulta revelador ver a las hermanas a través de la serie de Nixon. El aspecto y la conducta de Mimi cambia significativamente con el tiempo. El punto dos, aunque las mujeres están muy juntas en el grupo, solo una se muestra por completo. Se trata de Bebe, esposa de Nixon y la mayor de las cuatro. La longevidad de la serie habla de la fuerza del matrimonio y de la relación de Bebe con sus hermanas. Llevaba casados cuatro años cuando Nixon inició la serie. El punto tres, los ojos de Lauria. Nixon, cámara en mano, puede verse reflejado en los ojos de Lauria. Utiliza una cámara de visor de gran formato montada en un trípode para lograr el máximo de nitidez y detalles. Los negativos resultantes logran que sus impresiones capten las texturas, tonalidades, expresiones esenciales de los sujetos a los que fotografía. El punto cuatro, Nixon solo trabajaba en blanco y negro. Eso es lo que a él le interesaba. De hecho, él dice que el color no le quitaba el sueño. El punto cinco y último, Lauria coloca las manos de manera protectora alrededor de su hermana mayor. Una descansa sobre el hombro y la otra toca la parte superior del brazo. En una cálida demostración de afecto y amor filial. Esta postura se repite en otras fotografías de la serie, como por ejemplo las de 2006 y 2007. Bueno, los invito, como les dije anteriormente, a investigar más sobre el trabajo de Nicholas Nixon, sobre las hermanas Brown, que se sorprenderán. Eso lo pueden encontrar en internet. En internet pueden ver todas estas series. Continuamos. Bueno, en profundidad de campo les traigo los eventos que pueden aprovechar antes que culminen, como concursos, convocatorias, becas y, bueno, los que están por comenzar, como talleres. En este caso, el de AVECOFA, que inicia en agosto con gran variedad de talleres. Uno de ellos es procesos fotográficos alternativos, caso fotografía, quimiograma y fitograma. Es totalmente presencial, inicia el 5 de agosto. Y si están aquí en Caracas, no pierdan la oportunidad de disfrutar de este mágico taller que nos remonta a los inicios de la fotografía y será dictado por Julio Blones. Bueno, él ha estado aquí con nosotros. Inscripción y más información en la página web de AVECOFA, AVECOFA.com o en Instagram, arroba AVECOFA. Seguimos. FENGRAFÍA invita a las fotógrafas emergentes y establecidas mayores de 18 años, residenciadas en Latinoamérica o en España, a participar en su convocatoria Growth Show Habitar. Según Carla Guerrero, curadora y fundadora de FENGRAFÍA, dice, En esta convocatoria me gustaría ver imágenes generadas por la relación o relaciones de lo habitable. Cómo la mirada explora un espacio desde el interior. Bueno, aprovechen esta fecha que culmina el 5 de agosto, esta convocatoria. Deben aprovecharla. Consulta las bases en el link de FENGRAFÍA.com o también en su página web. Disculpen, en su Instagram. Allí la tienen. Bueno, programa de becas Lucy. La Fundación Lucy ofrece cuatro subvenciones en efectivo para apoyar el trabajo de fotógrafos emergentes en una visión e ideas dinámicas que desafía y hacen progresar la forma de arte de la fotografía fija en un trabajo que obliga. La beca en fotografía es amplia, desde bellas artes hasta documentales y fotoperiodismo. Incluye trabajos digitales y basados en películas. ¿Quiénes pueden participar? Todos los fotógrafos emergentes mayores de 18 años que se encuentren en cualquier parte del mundo. La fecha límite es hasta mañana, primero de agosto de 2021. Y bueno, pueden encontrar toda la información en lucinfoundation.org. Bueno, si te encuentras en España, la exposición Museo Reina Sofía, especialmente en Madrid, en España, Madrid, visita esta exposición Sistema Nervioso y Para Verte Mejor América Latina, que desde el pasado 16 de junio se exhibe en el Museo Reina Sofía una selección de obras de la fotógrafa suizo-venezolana Bárbara Brandi y del ítalo-venezolano Paolo Gasparini. Esto está en la sala 104.9 y es un conjunto tanto de la obra de Bárbara como de Paolo. Y bueno, este es un material que fue donado por el Archivo Fotografía Urbana al Museo en 2019. Bueno, infórmate por este medio del museo, arroba Museo Reina Sofía en Instagram, para que puedas tener todas las coordenadas. Y el primer encuentro interactivo de fotografía, Fotógrafos Venezolanos en el Mundo, se llevará a cabo en Mérida en mayo de 2022. El objetivo de este evento es dar a conocer el portafolio de los fotógrafos venezolanos que se encuentren en el país y en el mundo. Sus categorías, Mérida, su naturaleza, relámpago de catatumbo, libre, autoral o conceptual. Las bases del concurso las encuentras en la cuenta de Instagram, Fotógrafos Venezolanos en el Mundo, que tienen bastante temática y premios interesantes, lo que los invito a que puedan seguir indagando un poquito más sobre esta convocatoria. Y para finalizar esta sección, los archivos y su importancia. ¿Por qué algunos medios de comunicación no toman medidas de protección o estrategias para garantizar el contenido de sus archivos? Bueno, eso es lo que escribí y me gustaría que pudieran leer y me den sus opiniones. Lo pueden encontrar en mi portal, en la página web, monicapupo.com. Y encantada que me escriban y me dejen sus opiniones y yo les contesté. Así nos retroalimentamos. Bueno, vamos a una primera pausa. Al regreso ya está con nosotros Feliz Gerardi, con quien vamos a hablar sobre su serie de fotografía que está expuesta en la Galería de Arte Nacional. Recientemente fue inaugurada. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa DIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Aborigo Estudio Creativo, con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412-435-0915 y en Instagram, arroba Aborigo. Moisés Naim, en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa, cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes, a las 7 de la noche, solo por RCR, 750 AM. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Ya estamos en Macro. Gracias, gracias. Hoy nos acompaña Félix Gerardi, fotógrafo documental, quien acaba de inaugurar su exposición fotográfica titulada Fractales, una voluntad por reinventar otra urbe en la Galería de Arte Nacional aquí en Caracas. Bienvenido, Félix. Gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Oye, no, muchas gracias. Para mí es un honor de verdad estar en este programa. De verdad que, bueno, es un programa para los fotógrafos de sobrefotografía y es importante estar acá hablando de este proyecto y, bueno, de muchas otras cosas. Bueno, de verdad, encantado de estar. Nos conocemos hace mucho tiempo. Y, bueno, nada, se nos dio la oportunidad en este momento. Encantada de verte también porque hace falta ver a los amigos. Bueno, tienes muchos años en la fotografía, Félix. Sí. Me gustaría que nos salvaras un poquito cómo llegas a la fotografía. ¿Cuántos años, trayectoria tienes ya? Mira, este, yo digo que son 35. Cobarde, este, creo que son un poco más. Pero, bueno, 35 para darle, para redondearlo. Mira, no, yo empecé desde muy joven, desde muy joven y empecé haciendo fotografías con unas cámaras 110, desde como ya sistematizado y ya agarrando una cámara profesional. Fue como a los 16, 17 años que empecé a hacer los grupos de rock and roll que tocaban en la Alianza Francesa. Imagínate. Sí, con una cámara zenith, me acuerdo clarito. Y trabajaba película blanco y negro. Trabajé mucho tiempo en película blanco y negro. Y después, bueno, fui haciendo otras cosas. Y, bueno, trabajé muchísimo como laboratorista también. Como trabajé en el laboratorio. Como en el revelado, en las copias. Yo hacía copios. Yo copiaba. Yo era copiador. Era maravilloso porque, bueno, era otro mundo. Y, bueno, de pronto, pum, nos cambió la historia y entramos en lo digital. Y estamos en lo digital en este momento. Pasamos. Y, bueno, yo paso de lo digital ahora al celular. Pero eso fue un camino en el periodismo. Caminé por ahí muchísimo tiempo. Hice muchas cosas. He hecho fotos de registro de las manifestaciones culturales en las regiones del país. Sobre todo en el estado de Varina. Que me encallé un tiempo ahí. Bueno, es un pueblo que amo, que adoro. Y, bueno, es parte de mi vida. La asumí como parte de mi vida. Y gracias a Varina, yo siempre lo digo, soy agradecido porque me dio muchos premios nacionales. En periodismo y en fotografía. ¿Cuáles son los premios que has obtenido? Mira, tuve una mención especial en el 2013 por una serie que se llama Rostros de Varina. Eso es un cuento un poco más largo, pero bien interesante. Y este después, con el 2015, con otro proyecto, con un escritor que se llama José Roberto Duque, nos ganamos el primer premio de periodismo nacional. Este, con un premio que se llama Varina, 12 más 1. Ok. Para no decir la cifra. Y después nos ganamos con el equipo de fotógrafos del periódico Ciudad Caracas. Nos ganamos el premio nacional en el 2017. Con todo el equipo que, bueno, que yo tenía en ese momento a mi cargo, que propusimos nuestro proyecto. Pero bueno, y el premio en el 2010 de fotografía. Y bueno, nada, eso me ha llevado a mí a querer tanto a Varina. Y bueno, nada. Y después llegué otra vez a Caracas, empecé a trabajar aquí en los medios. Y bueno, y desarrollando otros proyectos sobre Caracas. Con fotografía. Con fotografía. Con toda esa trayectoria, Félix, que, bueno, en el laboratorio, con cámaras análogas, con cámaras digitales, con el celular. ¿Qué significa para ti ahora la fotografía? Mira, primero que nada, es una manera de vivir. Es una manera de amar. Es una manera de, bueno, nada, esto es como parte de uno. Pues yo no puedo dejar, yo vengué para acá e hice fotos en el camino. O sea, digo, de mis fractales la ciudad está llena de eso. Sí, sí, sí. Este, es esto, o sea, quiero decir, para mí la fotografía es todo, pues, en mi vida. Básicamente, este, en este momento la fotografía está en un tránsito bien interesante. Porque no podemos, los fotógrafos que nos dedicamos a esto, como parte de la vida, como parte de la existencia, tenemos que darle un nuevo matiz a la fotografía. Porque todo el mundo hace fotografía, evidentemente, creo que el 99% hace fotografía con celular. Tienen un celular en la mano y hacen fotografía. Ahora, pero esa fotografía no tiene consecuencias en muchos casos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa fotografía? No hay historia. Se pierde la memoria. En fin, quiero decir, y además la gente ha agarrado como eso, como una manera de intercomunicarse, comunicarse. Apenas estás comiendo algo, lo mandas por WhatsApp, lo montas en el Instagram. O sea, son fotos muy simples, pero que a veces la gente no tiene conciencia de la importancia de esas fotos para la historia. Entonces, no las conservan. Claro. Nosotros los fotógrafos tenemos que empezar a conservar materiales, a tener conciencia histórica de lo que nos está pasando. Y creo que la fotografía está en ese tránsito interesante que nosotros tenemos que dar un plus muy diferente a lo que están acostumbrados. Cualquier cosa que haga está relacionada con eso. Y yo lo digo porque, bueno, uno va a ruedas de prensa y la gente la mata con el inmediatismo, mata la noticia. Y realmente lo que hay que buscar es ya la búsqueda estética de lo que está aconteciendo frente a ti. Entonces, creo que hay una renovación dentro de los fotógrafos y la tenemos que hacer. Claro. Pero ahora vamos a hablar sobre tu exposición o precisamente los reflejos. O sea, ¿qué te impulsó a fotografiar reflejos para abordar después todo esto en fractales? Pues, ok, fíjate, me lo recordó uno de mis maestros, que es Orlando de Lía, que no está en este momento en el país. Este me lo recordó y me dijo, pero es que tú empezaste a hacer reflejos de plantas, yo hacía negativo. Nada, yo abandoné eso y no me acordé más nunca de eso. Él fue el que me lo dijo. Resulta que a la vuelta del tiempo yo me enfermo, en fin, esto es un capítulo de eso que uno tiene y mis hijos, para que yo no los molestara más, me dieron un celular. Toma, vale, aprende a usar esa cosa. Ok. Y entonces, bueno, yo asumí mi responsabilidad con mis hijos y aprendí a usar el celular. Entonces, cuando estaba en la calle, empecé a ensayar este proyecto. Este proyecto tiene siete años. Ahora, con conciencia de que era un proyecto para largo plazo, fue hace cinco años. Entonces, empecé a fotografiar a Caracas, en el interior del país, por donde estaba fotografiada charcos de agua, porque me convertí en un charcólogo, ¿no? Entonces... Ya lo estudias. Sí, además, cada charco tiene su característica, depende de la hora. Sí, sí, sí. Si tienes que tener un poco... Y, por supuesto, entonces, hay el juego siempre de salir a la calle a ver que... Si llovió, sales como un... Emocionado. Pero como un niño, a ver a dónde están los charcos tuyos de hoy. O sea, que eres un amante del mal tiempo, digamos así, que te conviene. Bueno, del malo y del bueno, porque cuando sale el sol es que es bonito los reflejos. Los reflejos. Después que pasa la lluvia, lo que queda como el remanso es que es lo que es bonito, porque entonces te dan unos cielos azules bien bonitos. Un vínculo es como... es estrecho, pues, es ese límite entre que llueva y que no llueva. Es que definitivamente eres un charcólogo, porque ya conoces, pero eso me vas a hablar un poquito más adelante. Entonces, a partir de allí, que empezaste, que obtienes tu regalo del celular, empiezas a fotografiar los charcos, porque te llaman la atención. Claro. Y ahí surge la exposición. Bueno, la exposición surge dos años posterior. O sea, yo empecé a trabajar... Y en el año 2018 surge la premura de la exposición. ¿En el 2018? Pero solo por un detalle, ¿no? Que estaba... Yo normalmente hago fotos de registro de salas de exposición. Cuando están vacías y cuando se llenan. Y en este caso me tocó con el maestro Juan Calzadilla. El maestro Juan Calzadilla... Bueno, primero que nada, maestro de los maestros en la poesía, en la escritura, en fin. Y él está montando su exposición porque él es artista plático también y venía a esa exposición de Venecia. Y entonces él me dice, mira, aparte de eso, ¿qué más haces tú? Y le digo, estoy haciendo esto. Él los vio, me dijo, esto es una locura. Me dijo, esto es una locura, esto de verdad... Mándamelo, porque tú estás interviniendo en esa foto. Esa foto ninguna está intervenida. ¿Eso te iba a preguntar? Ninguna está intervenida. Ninguna. ¿No le haces ninguna edición? Las ediciones sencillas que uno hacía en el laboratorio. Brillo y contraste. Ok. Simplemente. Y enfocar bien el negativo para que quedara la copia perfecta. Del resto, no uso más nada. No uso Photoshop, no uso Lightroom, no uso ningún programa de edición. Que ahorita hay 600 programas de edición. Uf. Sí. Por... Mencionar alguno. Exacto. Por la línea pequeña. Fíjate. Entonces, cuando él vio el trabajo, él me hace un texto para la exposición. Y me propone, apenas me propone, me dice, tú deberías hacer una exposición con esto, porque vas a romper un paradigma. Está saliendo de las redes a las salas. O sea, es a lo inverso proporcional. Entonces, fue interesante. Entonces, yo me procuré en hacer una selección, porque son muchas imágenes. ¿Cuántas imágenes componen la obra? La obra, tuvimos que quitar algunas. Bueno, 39 quedaron. Y qué es lo maravilloso de esta exposición, aparte de tus fotografías que tiene también, que las personas pueden interactuar. Claro, hay tres totems. Fue un invento. Yo veo los totems porque los totems son adoraciones a los dioses. En esto es a la imagen. Oh, charcólogo y adorador de la imagen. Así mismo es. Fíjate, inventamos esos dispositivos. Yo le pedí a alguien que necesitaba que la foto se moviera, la pudieras rotar al derecho o al revés. Ya tú decidías. Esto es porque las fotos son capicúa. La fotografía, eso es un término matemático. Lo uso para la fotografía porque me gusta como suena. Pero no debería hacerse. Pero como yo soy un poco osado, digo, bueno, es capicúa. Capicúa es un término matemático que significa 15, 51. Es lo inverso. Yo la uso para la fotografía porque me encanta el término. Entonces las fotos son capicúas. Todas son capicúas. Y son lúdicas, ¿sabes? Para jugar con ellas. Todo empezó por el celular. Si tú lo pones al derecho o al revés, o para un lado o para el otro, vas a mirar siempre. Esa es la idea de la fotografía que estoy haciendo. Por eso es interesante acercarse a la sala porque como es un proyecto que pasó... Bueno, lo puedes ver en el Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Fotogerardi. Fotogerardi para que las personas que nos están escuchando puedan seguir viendo este material que tienen aquí, pero también invitarlo a la sala de la Galería de Arte Nacional para que puedan ver hasta cuándo está la muestra. Mira, me están prometiendo que hasta octubre. Yo estoy tratando de que me la empujen hasta el año que viene. Qué bueno, qué bueno. Porque, bueno, tengo varias propuestas para la sala. Qué bien. La sala fue diseñada como si estuvieran suspendidas las fotos en un microcosmo. Ah, qué bien. Bueno, porque todo tiene que ver con la ciencia, ¿no? Estamos hablando un poco de todo. Porque, bueno, la fotografía, en resumida, llegó a los celulares, pero es ciencia. O sea, primero fue un experimento científico. Claro, claro. Inicialmente, cuando se hizo, cuando se inventó, cuando se... Y, bueno, por ahorita se convirtió en una cosa que es una utilidad colectiva. Entonces, evidentemente, pero tenemos que tener conciencia de que viene de la ciencia. Claro. Viene de un experimento científico. Entonces, bueno, de alguna manera todo esto está vinculado con la ciencia. Este, y bueno, nada, ellas están suspendidas. Yo inventé unos dispositivos para que estuvieran en la sala. Y los otros, los totem, los totem pueden jugar. La gente entra a la sala. Es una exposición que es bien bonita porque todo el mundo te dice, no toques. Aquí puedes tocar. Interactúan. Claro. Eso es lo emocionante. Claro. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. A ver si vamos a pausa. Vamos a pausa. Pero al regreso me gustaría hablar un poco sobre el título de tu exposición. Ya regresamos. Sí, Belén. Ya vuelve. Diafragma 5.6 Radio. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Aborigo Estudio Creativo, con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412-435-0915 y en Instagram, arroba Aborigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. En este espacio, nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrología. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica. Todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Estás escuchando DIAFRAGMA 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. DIAFRAGMA 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas, ya en compañía y conversando con Félix Gerardi sobre su exposición fotográfica Fractales, una voluntad por reinventar con otra urbe. Ahora, ¿cuáles son tus motivos, Félix, o qué te impulsa como fotógrafo a querer reinventar otra urbe? Ay, es que es demasiado divertida esta ciudad. Esta ciudad es para verla por todos lados. Entonces, evidentemente, a mí, bueno, como yo amo Caracas como ciudad, me parece una urbe maravillosa. He visitado otras urbes, otras capitales, y realmente Caracas es Caracas. La energía de Caracas es muy particular, es una energía muy poderosa, además. Lo cotidiano se te vuelve extraordinario. Es una cosa así que nada a mí, bueno, Caracas me parece maravilloso. Y eso, pues, ver Caracas desde mi perspectiva nueva, los reflejos, porque ahora más estoy ensayando, con reflejos de vidrio, y estoy empezando como en otra búsqueda. Pero bueno, eso es parte del encanto de vivir. De lo que sigue, la parte del capítulo 2. Es claro, pero es que los charcos son charcos. Eso es lo máximo. Eso sí, es verdad. Ahora, cuéntanos un poco, si tienes una anécdota también, me gustaría que nos las comentara, pero un poco cómo has logrado tus fotografías para esta muestra, la distancia, los niveles, las perspectivas a las que debiste colocarte para poder hacer las imágenes. Fíjate, es que eso depende de la hora de incidencia de la luz, ¿no? Eso igual es un problema físico. Cuando la luz pega a determinada hora, a mí, por ejemplo, las horas entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde no me funcionan, porque está muy cenital el sol, en fin. Pero igual, la anécdota te va a explicar un poco cómo es cuando hago las fotos. A ver. Fíjate, yo estaba, lo recuerdo clarito porque fue demasiado divertido. Yo estaba en la iglesia de San Pedro, ahí hay una alcantarilla que cuando llueve le entra agua. Y yo, por supuesto, me tiro, me zambullo en el piso a hacer la foto con el celular, buscando la perspectiva que estaba buscando para que se viera la iglesia. Y pasaron dos motorizados, yo los oigo por el rabito del ojo, y de pronto se regresan. Eran dos policías. Y se acercan, maestro, ¿usted le pasó algo? Llamamos a la ambulancia. Ay, qué bien. Un chale, maestro, por favor, ¿nos puede decir qué está pasando? ¿Le pasa algo? ¿Se le fue algo por allí? Y entonces yo le digo, no, no, estoy haciendo una foto aquí. Y los policías se montan en la moto y me dicen, viejo loco. ¡Oh! Lo que me pareció muy divertido es que maestro, y después los ojos, estaba haciendo una foto. O sea, quiero decir, me parece, es muy ilustrativa de cómo yo a veces tomo la foto. Yo a veces busco la perspectiva que me dé en el piso, me tengo que acostarme a rodillos, en fin. Eso depende de lo que yo esté buscando estéticamente. Pero, te digo, cuando empiezo, gracias a veces a la ineficiencia de hidrocapital, como digo yo. A veces cuando no llueve, hago fotos cuando hay tuberías rotas, en fin, que me funcionan para el fin que yo tengo. Pero, igualito, por ahí hay varios videos, que los he visto, que hay gente que agarra un pote de agua y lo echa y hace la foto igual. ¿No has improvisado ningún charco? Ninguno. Todos son charcos naturales que se hacen en la ciudad, en las alcantarillas. Una de las particularidades de la exposición es que la exposición no tiene habladores. ¿Sabes? No está diciendo, esta foto es de tal lugar. No. Es por tema. Son cuatro temas y todos empiezan por A. Uno es arquitectura, otra es alcantarillas, asfalto y actores. Oh, qué bien. Tengo que ir. No, tienes que ir porque es muy lúdica. Sí, sí, sí. Arquitecturas son estructuras que se reflejan en los charcos de agua, que hay unos que son, como yo los llamo, cuadros de piso. Hay charcos de agua que se hacen en el piso y cuando uno hace la fotografía aparece un cuadro en el piso. Exacto. Entonces, un poco, eso lo vas a ver en la alcantarilla y en la arquitectura. En el asfalto vas a ver otra textura, otra manera de ver cómo se parten los edificios o se introducen dentro del asfalto. Pero, un poco, es que el juego es muy divertido. Pero no los cuentes todo para que las personas puedan... Claro, no. Le dejes esa intriga allí. Exacto. Y lo otro es que el que vaya a la sala, voy a estar en la sala. Sí, es que bueno. Yo acompaño. Qué interesante. Mientras que yo pueda estar en la sala, acompañando a la gente a la sala y compartir con ellos. Hacerles la visita guiada, que llaman. Que no hay ninguna visita guiada. Yo los dejo que entren y disfruten y después hablamos. Exacto. Pero la idea es que yo esté en la sala, acompañándolos. Y si llegan con tiempo, pues tendrán la posibilidad de que tengan un catálogo. Ahora, hiciste toda esta fotografía con tu móvil. Hubiese sido todo un desafío, un reto hacerla con una cámara digital. Sí, claro. No sabría decírtelo. Es que nunca lo pensé. Y nunca lo experimentaste. Y nunca lo experimenté. Nunca lo he intentado experimentar. Porque me parece, es que el celular tiene una característica, ¿no? Que es muy liviano, muy rápido y te da la composición inmediata. Entonces, es como, es componer de inmediato. Este, un poco la cámara debería ser interesante. Porque además vas a tener una mayor resolución y la vas a poder ampliar mucho más grande. Y más impactante. Pero yo creo que en este momento el uso del celular es una herramienta. Y como te explicaba yo, mis equipos de celular han sido de baja gama. O sea, yo primero tuve un Betelka. Un Betelka de esos que le quedaba al Estado. Y ahorita un compañero que es el homenaje que se le está haciendo en esta exposición. Yo le estoy haciendo un homenaje a un gran amigo y a su esposa que murieron hace poco de COVID. Él fue que me regaló este celular que cargo ahorita, que es un Blue 6, que no es una gran cosa. Él me lo trajo de regalo diciéndome, bueno, para que sigas el proyecto, pues. Eso dice mucho en el sentido de que a veces las personas piensan que tengo que tener un súper celular con, yo no sé cuántas cámaras, con tanta resolución y o una cámara último modelo para hacer una buena fotografía. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que estábamos conversando. Claro, y además tener siempre un proyecto en las manos. Buscarse algo que hacer. Como decía mi abuela, mi abuela decía, busque qué hacer, pues. Quítese ocio. Busque qué hacer, pues. Entonces, un poco la fotografía tiene esa particularidad que ella misma te lleva a hacer cosas. Porque, por ejemplo, ahorita yo ando haciendo mis fractales, es parte de mi vida. O sea, pues, es como una ru... está ahí. Ahora, ¿cómo haces para que tengas esos reflejos tan nítidos? O sea, se ve la textura del piso, la textura de los edificios, las hojas, las personas... Juegas con ellas, ¿no? Las inviertes. ¿Cómo haces? Porque me encanta el piso, la tierra. ¿Cómo logras tener esos...? Mira, básicamente es eso. Es la posición que estás colocando el dispositivo. En este caso, como el celular es tan cómodo, él lo puede colocar en posiciones como esa. Y entonces, él mismo te está diciendo. O sea, cuando tú ves el encuadre, tú dices, no vale, esta es. Esta es, es una maravilla. Y entonces, te involucras cada vez más con el aparato, entonces, claro, casi que es una simbiosis en este momento. Claro, ¿no? Mira, mira el cielo, mira esa sombra del motorizado, es una maravilla. Sí. ¿Hasta cuándo está la exhibición nuevamente en la Galería de Arte Nacional? Hasta octubre va a estar la exposición. Igual va a haber... El horario, semanas flexibles. Las semanas flexibles es de jueves a domingo. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Fíjate. Igual, lo importante de ir a la exposición es que van a conseguirse con algo más bonito. Contigo. Bueno, gracias, muy amable, Mónica, por eso. Me pongo hasta nervioso, mira. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Mira, fíjate. Ahorita acaban de inaugurar, ayer inauguraron una exposición. Bueno, yo soy producto de esa exposición que acaban de inaugurar ayer. Los grandes maestros de la pintura venezolana. Es una cosa, de verdad, pueden haber la mía, pero esa vale la pena. Pasan por aquí. Bueno, pasan por todas las exhibiciones. No, es que hay tres exhibiciones maravillosas ahorita en la Galería de Arte Nacional. Aparte de la mía, está la de Armando Reverón y está esta. Ok. Pero esto que está aquí es lo más granado de la pintura venezolana, fíjate. Yo, cuando yo entré, o sea, cuando yo estaba montando mi exposición, estaban montando esa también. Y yo iba a verla. Y yo descubrí, yo me descubrí y entendí por qué yo había logrado eso. Porque había aprendido de ellos, de los grandes maestros de la pintura venezolana. Por eso hay que conocer a nuestros pintores, a nuestros creadores pintóricos. Porque esta es una exposición de la que te estoy hablando, del siglo XVIII, siglo XIX. Eso es lo más bonito y más bello que yo he visto. Vale la pena ver esa exposición. Además, para los fotógrafos es fundamental ir a esa exposición para ver los encuadres, la composición, los colores. Ahí está lo mejor de lo mejor de lo mejor. Qué hermoso, qué hermoso. Félix, estás de docente. ¿Cuál es tu consejo para las personas que aún no han dado el primer paso para estudiar fotografía? ¿Cuánto nos queda? Medio minuto. Para ir a corte. Ah, ok. A ver si me lo puedes contestar y si no, continuamos en el siguiente bloque. Fíjate rapidito. El único consejo es atrévase a vivir. Y la fotografía es una herramienta para eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos al corte, al regreso, al revelado. La etiqueta, la etiqueta Diafragma comenta de nuestros seguidores de Diafragma. Ya regresamos. No te vayas. Enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. Arroba AVECOFA, 0212-793-4623. Aborigo Estudio Creativo, con más de 15 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. Aborigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. Contáctalos al 0412-435-0915 y en Instagram, arroba Aborigo. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja, le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis, con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es DIAFRAGMA 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta DIAFRAGMA COMENTA. El revelado. Ya estamos en el revelado y vamos a hacer un pequeño paréntesis para conversar sobre las fotografías de nuestros seguidores que etiquetan sus imágenes con DIAFRAGMA COMENTA. La primera fotografía, y me gustaría compartirlo contigo, Félix, para que lo podamos comentar. ¿Qué te parece? La de Tairi Foto. Esa es su cuenta de Instagram. Ella la titula Basket. Ahora va a aparecer. Sí, tranquila. No, tranquila. Fíjate, esa foto yo la vi. Hice el primer ejercicio que he aprendido a hacer con los celulares. Que es gírala. Pruébala girándola. Gírala para que veas cómo el discurso cambia. Si la pones en vertical o hacia arriba o hacia abajo, cambia el discurso. Porque acuérdate que el basquetbol es vertical. Entonces ya psicológicamente me la estás poniendo horizontal, me estás forzando una lectura. Si la inviertes, nada más ponla en vertical para que veas la diferencia. Es lo único que sugiero. De resto, es una excelente fotografía. Y la sombra es espectacular. Exactamente. Dice, ¿qué está pasando allí? Y la sombra nos cuenta todo. Así mismo es. Bueno, continuamos con Nano Vaquero. Arroba Nano Vaquero es su cuenta. Nano. Nano Vaquero. La de las líneas. La del potrero. Yes, man. Ay, ese es un gran amigo mío. Bueno, comente. No, que voy a comentar. ¿Qué te parece? No, que además lo que me gustó fue que apenas la vi, sé que era un potrero o fue un potrero en algún momento, porque esos son rejas de potrero en la provincia, en las regiones del país. Y Nano es de Valencia. Entonces tiene algún vínculo. No, Nano es gran amigo mío. Por favor. Y bueno, tiene la composición. De las líneas. Las formas. Perfecto. Y además las nubes de atrás se ven espectaculares. Sí, sí, sí. Es una fotografía donde los colores resaltan y es muy alegre. Y además eso de los globos rojos es matador. Más el azul al final. Exacto. Así es. Bueno, continuamos con Nasralat, arroba Nasralat, el título La Caracas 454 aniversario. Es un autorretrato, me pregunto yo. ¿Qué te parece? Es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando es espejo y reflejo, acuérdate que ahí ese lleva ventaja conmigo. Eso va contigo. Claro, esa es mi manera de ver. Me encanta la foto. Pero igual no sabemos si es un autorretrato o un retrato de esto que llaman tratos de calle de la urbanidad, pues. Que es una tendencia mundial. Y aquí en Venezuela hay varios movimientos haciendo eso, ¿no? Pero es eso, es una excelente foto y ese es el fuente de la varal, creo. En la urdaneta, parece. En la urdaneta. La varal, la varal no sé. No, la varal no, perdón. La fuerzas armadas. La fuerzas armadas. La fuerzas armadas, cerca de ahí del Universal. Sí, donde trabajamos. Exactamente. Allí mismo es. Bueno, gracias, gracias, Félix, por compartirla con nosotros, tus comentarios. Y gracias también a los seguidores que etiquetaron su fotografía con Diafragma Comenta. Recuerden que siempre, después del programa, la vamos a destacar en todas nuestras redes sociales. Una maravilla de fotografía. Qué bueno. Bueno, continuamos con la entrevista relacionada con tu exposición, Fractales. Ahora, para todos los que te conocemos con tanto tiempo, sabemos que has hecho fotoperiodismo. ¿Lo ejerces en este momento, en la actualidad? Sí, bueno, hago ciertas cosas que me contratan, pero a mi estilo. Ya a mi estilo, a la manera de yo ver lo que voy a fotografiar. Fíjate, ya cambió la dinámica del fotoperiodismo que conocemos en nada, que era hacer las fotos, ir al laboratorio o a la computadora, bajar las fotos, mandarla. Ahora, eso cambió, porque sencillamente el inmediatismo nos consume. Simplemente nosotros, por eso es que digo que los fotógrafos tenemos que reinventarnos. Si a mí me convocan a una rueda de prensa, yo no voy a hacer lo que está haciendo el que hace con el celular. Yo estoy reinventando una historia de lo que estoy viendo. Y voy a entregar un material que no lo va a tener el que lo hizo en el celular. Entonces, la idea un poco es cambiar esa dinámica, tener como una revisión de lo que estamos viendo. Una volver a ver, descubrirnos otra vez a través del periodismo. Y es importante, porque si no, el inmediatismo nos está matando. Quiero decir, de buena o mala calidad, eso ya entra en otra categoría. Pero simplemente nosotros, cuando estemos haciendo una rueda de prensa, ¿qué estamos buscando? ¿Qué queremos que el cliente o el que vaya a consumir lo que estamos haciendo, el usuario, estemos dando un plus diferente al que está planteado en estos nuevos escenarios? Qué bueno, qué bueno. Bueno, Félix, el tiempo se nos terminó. De verdad que estoy muy agradecida por brindar esa oportunidad. Mira, dame un solo tequito, que no hablé de mi curador especial. Yo hablé de Juan Calzadilla, pero no hablé de mi amigo, de mi hermano de la vida, que hemos construido este sueño, lo construí con él. Por favor. Con Félix Hernández, un curador de la Galería de Arte Nacional, bueno, máster no sé qué cosa, magíster en todas esas cosas que le da los títulos de esos universitarios. Lo más importante es que él me corroboró y el título es gracias a él. Claro, qué bien. Entonces, bueno, nada, quería comentar eso. ¿Tienes otro equipo que conforme? Ah, no, imagínate tú, no, olvídalo. Pasamos aquí todo el día. O sea, no, no, a toda la gente que de verdad que me ha apoyado y que sabe para dónde vamos con este sueño. Muchas gracias, de verdad, porque ha sido de verdad muy grande, muy grande el afecto, muy grande lo que se ha hecho. Y bueno, lo que estamos haciendo, mira dónde estamos, en un programa de radio hablando de fotografía. La foto, para qué te puedo decir, qué te puedo decir. Pero bueno, recuerden, la exposición Fractal es una voluntad por reinventar otra urbe. Está en la Galería de Arte Nacional, aquí en Caracas. Es la exposición recién inaugurada de Félix Gerardi. Gracias, Félix, fue una conversación muy agradable, la disfruté muchísimo. Espero que la audiencia la haya disfrutado así como nosotros. Vamos a finalizar con nuestra última sección. Esto lo dijo en su Tiempo de Exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de Exposición. Bueno, finalizamos el programa con la frase de Edward Stajan. Cada fotografía no es más que una falsificación de principio a fin. Una fotografía impersonal y no manipulada es prácticamente imposible. Gracias a Félix por estar con nosotros. Gracias a la audiencia que nos acompañó, al equipo que trabajó con nosotros. Hasta la próxima. Fotografíen con la mente y el corazón. Chao. Este programa fue presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. A Borigo Estudio Creativo, no tomamos fotos, somos fotografía. A Becofa, somos A Becofa, mucho más que fotografía. Como te haya quedado la foto desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de... TIAFRAGMA 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta... Una tierra azul. Esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón. Certificado 18804. El cerebro es un órgano increíble. Funciona 24 horas, 365 días. Desde su nacimiento hasta que se enamora. Así es. En ese momento, por alguna extraña razón, que debe ser química, física, lo que sea, distorsiona los sentidos y comienza a tomar decisiones poco ajustadas a la realidad. Ustedes piensen por un momento sobre ustedes mismos. Y acuérdense de sus años muy infantiles, juveniles. Yo recuerdo una reunión de padres y representantes del colegio donde estaba mi hijo, cuando él tenía 5 o 6 años de edad. Donde con toda la formalidad nos pidieron que expusiéramos, si notábamos en nuestros hijos, algún cambio de actitud. Luego de hablar varios padres, me tocó a mí poner mis observaciones. Me levanté y les dije a todos que estaba notando en mi hijo, sí, definitivamente. Había un cambio desde hacía un mes. Algo estaba pasando. ¡Wow! La reunión se...